Invertir en arte es como invertir en cualquier otra clase de activos. Usted compra barato y vende caro. Marion, ¿cómo se pueden obtener ganancias con las artes y al mismo tiempo exponernos económicamente? La decoración de empresas con piezas de arte trae muchos beneficios. En primer lugar, el arte fomenta la creatividad y la comunicación entre los empleados. En un estudio publicado por Forbes, la presencia de objetos de arte en las oficinas aumenta la productividad en 32%. Por lo tanto, obviamente, la idea es muy interesante para las corporaciones y también para sus clientes y proveedores porque un ambiente más hermoso crea una buena primera impresión que se forma en los primeros 10 segundos. En ese sentido, es muy importante influir al cliente a través de un ambiente bello y luego iniciar las negociaciones. Las corporaciones tienen diversas soluciones para estar expuestas al arte. Pueden comprar objetos de arte que no tienen que ser muy caros porque tenemos grandes artistas accesibles aquí en Suiza y en Europa. Otra solución es el alquiler de objetos de arte a través de empresas especializadas en ese tipo de servicio que incluye ayuda en la elección del artista y de los objetos, transporte, instalación y seguros. Los objetos de arte pueden renovarse cada seis o nueve meses creando un entorno dinámico en el establecimiento. Desde el punto de vista de un comprador y vendedor, ¿cómo es posible sacar provecho de las inversiones en arte? Invertir en arte es como invertir en cualquier otra clase de activos. Usted compra barato y vende caro. Esa es la mejor solución para obtener beneficios. Usted puede comprar objetos de arte directamente o invertir en un fondo de arte. El mayor fondo es de Bellas Artes que permite la exposición indirecta. Mi consejo es construir una estrategia exacta a la de cualquier otra clase de activos, escogiendo los sectores, artistas y países más rentables para invertir. Yo invertiría en artistas emergentes que ya tienen un precio entre 10 mil y 50 mil dólares, conocidos por los coleccionistas y galerías y ya tuvieron exposiciones en museos. Mi enfoque sería el arte contemporánea de los artistas más conocidos para evitar problemas de autenticidad y obtener más liquidez. ¿Cuál es la ventaja de tener obras de arte como activos y cuál sería el mejor momento para vender? Las obras de arte son activos interesantes, sobre todo porque son tangibles y no están correlacionados con mercados financieros tradicionales y las mismas pueden ayudar a proteger su cartera de inversión frente a la inflación. Además de eso, las obras de arte tienen un buen rendimiento en términos históricos. Si usted compra un objeto de arte dentro del rango de precio entre 20 y 50 mil dólares y lo mantiene durante 10 años, el historial del rendimiento de esos activos muestra un promedio de rendimiento anual de 9,6%. Por lo tanto, ese tipo de activos es interesante para la diversificación de una cartera. Es difícil responder a su pregunta sobre la venta de obras de arte. Usted puede venderla cuando consiga un precio bueno y justo y cree que obtendrá suficientes ganancias o puede vender porque necesita el dinero para comprar un nuevo objeto de arte en cash. ¿Cuáles son los principales aspectos a considerar al invertir en arte? Si usted quiere invertir en arte, primero es necesario hacer sus deberes cotidianos y obtener tanta información como sea posible a través de revistas especializadas, internet y visitando exposiciones y museos para luego decidir qué tipo de arte y artista le gusta. Con esa información en mano, usted puede empezar a asistir a las subastas y galerías donde puede conseguir cierta ayuda, pero todavía tendrá que investigar sobre el artista, su biografía, de dónde es, dónde tuvo exhibiciones y si ya recibió premios. También tendrá que investigar sobre la obra de arte y saber de dónde procede, si está en buen estado o si tiene certificado de autenticidad y por supuesto si el precio es bueno. Mario, muchas gracias por su participación. Gracias por invitarme. Con eso concluye nuestra entrevista, pero sigan conectados a Dukescopy TV a través de nuestra página de Facebook. Hasta luego.